Danke, gut. Bien, gracias. Mir geht es gut, danke. Estoy bien, gracias. Sehr gut. Muy bien. Mir geht es gut. Ella está muy bien. Alles gut. Todo bien. Todo bien. Alles gut, danke. Todo bien, gracias. Ich bin müde. Estoy cansando. Ich bin etwas müde, weil ich letzte Nacht um zwölf ins Bett gegangen bin. Estoy un poco cansado porque me acosté a las doce anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las doce anoche. Ich bin krank. Estoy enfermo. Es tut mir leid. Ich kann nicht raus. Ich bin krank. Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma. Ich kann nicht klagen. Ich bin krank. Alles ist in Ordnung. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Alles ist in Ordnung. Ich bin krank. Ich bin krank. Alles ist zwölf ins録. No puedo krank. Alles ist ent jury. Ich bin krank. ¿Cómo estás? ¿Mér o da weniger? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Also so. Así así. Así así. Así así. ¿Gut und dir? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Mir geht es gut, danke. ¿Und tú? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Mir geht es gut, danke. ¿Und tú? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Teuflisch Mal 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 Hoy fue mal Hoy fue mal Hoy fue mal ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esta chaqueta? ¿Lass uns etwas trinken? ¿Vamos a tomar una copa? 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 ¿Quiero salir esta noche? ¿Vamos a tomar una copa? ¿Vamos a tomar una copa? ¿Quieres ver una copa? ¿Quieres ver una copa? ¿Para este fin de semana? ¿Comstú oft? ¿Vienes a menudo? ¿Vienes a menudo? ¿Vienes a menudo? ¿Vienes a menudo? ¿Qué tal este clima? ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. Es es so heiß heute. Hace tanto calor hoy. Hace tanto calor hoy. Hace tanto calor hoy. Es es sehr kalt da draußen. Hace mucho frío ahí fuera. Hace mucho frío ahí fuera. Hace mucho frío ahí fuera. ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Has visto esa nueva película? 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 Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Dónde te gustaría viajar? ¿Dónde te gustaría viajar? ¿Dónde te gustaría viajar? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? El trabajo de mis sueños es ser doctor. El trabajo de mis sueños es ser doctor. El trabajo de mis sueños es ser doctor.